Cuando llegué acá, esto estaba oscuro, oscuro, que casi chocamos por acá con un compañero en la otra casita. Cuando llegué ya estaba el fuego iniciado en esta casa, ya se había iniciado, ya estaba quemándose la casa, como bien dicho. Y yo quise salvar la mía y que no había posibilidad, así que yo no saqué absolutamente nada, nada, nada. Fui, llegué a tirar la tijera a la puerta y vine a buscar agua para poder apagar con la desesperación. Y que iba a apagarse con el viento que había, así que no pude salvar nada, creí que era puro puesto. ¿Y ahora cómo están haciendo ustedes? ¿Dónde viven? El ranchito era de mi hijo este rancho, así que... y ese no se quemó, por suerte no se quemó, y si no, ahí tenía que estar en la calle. Bueno, ¿y ustedes solicitaron ayuda a las autoridades? Sí, vino a Larcón de Huatre y nos llevó al municipio de Roca, la cual nos cerró las puertas en la cara porque fuimos los tres. Y fue a Larcón también de Huatre y nos cerró la puerta en la cara, nos atendió. ¿Qué motivo? Porque dice que esto corresponde a Allen. ¿Y en Allen que ustedes hicieron el reclamo también? Fuimos a hacer la denuncia, no sé si vino de Allen el asistente social. Y nos trajo una cajita y una camperita, como... Está bien, no sé, pero... Después dice que no nos podía ayudar porque yo tengo domicilio Roca. Dijimos que concretamente ustedes están en el límite entre dos municipios. Por algo frontera esto aquí, porque se llama frontera porque estamos en la frontera de Roca y Allen. Entonces, bueno, acá se tiran las pelotas una a la otra y nosotros somos pájaros de cimbandada acá. Entonces, pero por un caso así yo creo que tendría que ser lo más necesario de venir y atender a la gente, sea de donde sea. Claro. Porque estamos viviendo en la Argentina, estamos en Río Negro y... Merecimos la ayuda, ¿eh? Claro. No porque estamos en la calle, somos los negros abandonados, ¿no? No. Está mal eso. Claro, eso no se tiene que mirar en un caso así. Porque nosotros estamos en la calle. En la calle. Y en relación a los servicios, ¿cómo están ustedes con la conexión de luz? Vimos que también se habían afectado. Habíamos comprado los cables hace tiempo atrás, en promedio de 5 o 10 años atrás, ¿no? Sí. Habíamos comprado los cables. Hace 15 años. Y bueno, resulta que ahora se nos quemaron. Ahora se nos quemaron todos. Sí. Y tenemos el pilar. Pero hace tiempo atrás también, cuando nos hicieron hacer cambio de domicilio a Roca, nos ofrecieron agua potable, que casa, que mejor habitacional, que estendieron luz eléctrica, que iban a hacer en el barrio. Que hasta el día de hoy, si podés enfocar, ves los alambres esos que han puesto con corriente ahí, pero desde el vecino. También generan un peligro eso. En el Versa no. Ni en el municipio nada. Sí, sí. Es un peligro porque eso es un alambre que lleva corriente y que cuando llueve o algo puede llegar a ser corte.